Nosotros recién salimos a hablar con la fiscal y nos dijo que está pedido el pedido de preventiva para que el muchacho salga de traslado a la cárcel. El propietario de la casa que fue electrificada en la cual falleció Isaias. Sí, ahí falleció mi hijo, ahí perdí a mi hijo, porque esta basura no avisó nada. ¿Había electrificado la puerta? Sí, para que dice que supuestamente no le entren a robar más, podía matar a cualquier ser humano como mató a mi hijo, porque si fuese un buen vecino me hubiese avisado para que las criaturas no entren a buscar la pelota, todo por una pelota nomás. Por una pelota nomás se me murió mi hijo. Ya pasaron casi dos meses, ¿cuál es la respuesta? Un mes y medio. ¿Qué respuesta se llevan hoy? ¿Cuál es el pedido de ustedes? Justicia, justicia que vaya a esperar el juicio en el penal. Que se vaya, que se vaya. Si lo matan allá que lo maten, como mi sobrino hoy está en un cajón. Lo único que sí podemos tenerlo, una camiseta, nada más. ¿Qué les dijeron desde el fiscal que lo atendió, el comisario? ¿Les dieron garantía de que hay detención y ahora aparentemente se le dictó la prisión preventiva? Sí, que entre hoy y mañana lo llevan al penal. Sí. ¿Va a estar detenido? Supuestamente, entre palabras, dijeron que sí. Pero vamos a esperar allá en comisaría. ¿Se va más conforme? ¿Lo escuchó el fiscal? Ahora sí, ahora me voy conforme, porque dijo que esta noche ellos lo llevan en la cárcel. Yo eso es lo que quiero. Quiero que él sufra como estamos sufriendo toda la familia de Isaac. Isaac Cabral. Porque él nos tenía que morir. Él tenía vida por delante, no tenía que morir por una pelota. Pero él se murió por una pelota. Se fue, saltó creyendo que estaba bien la casa abandonada ahí. Mira, yo lo que a mí más me duele, el tipo tenía que avisarle. Porque él ya sabe que tenía muchos vecinos. ¿Vecinos de toda la vida? Sí. Sabía, él no puede decir, yo no sabía. Él porque quiso. Él porque quiso poner esa cosa ahí en la casa y por eso falleció mi nieto. Y eso tiene que hacer justicia porque él también tiene chico. Él también, él no puede salir así nomás porque plata hay por medio. ¿No? Este vecino no volvió al barrio a partir de ese hecho y hoy está detenido. Se mudaron de ahí, se mudaron. Héctor Ramón Nadal. La respuesta que se llevan hoy es de que está detenido con prisión preventiva. Sí. ¿Es lo que vinieron a buscar? Sí, sí, sí. ¿Es la respuesta que vinieron a buscar? Para que quede en la cárcel, que sufra, como estamos sufriendo toda la familia de Isaac.